El mundo necesita un nuevo modelo de desarrollo sustentable que se base en la acción a largo plazo y que contemple la transversalidad en todos los temas contribuyentes al Estado. Este modelo, que es un modelo de construcción, debe incluir la plenitud de aristas en la que se desarrolla el ser humano, el económico, el social, el ambiental y el cultural. En México todavía existe una gran desarticulación entre las leyes y las políticas públicas que pudieran fortalecer el énfasis en el desarrollo sustentable. La gran responsabilidad que tenemos es la de destrabar los diques, construir los puentes necesarios para organizar nuestro marco legal con la de un crecimiento sostenido y ambientalmente responsable. Debemos garantizar que el gobierno mexicano cuide el ciclo de todos los mexicanos, tanto de los de ahora como los de las siguientes generaciones. Un objetivo, lo hábito, que podemos alcanzar en esta excesiva segunda legislatura es la de impulsar una agenda nacional en materia de desarrollo sustentable, que camine al país a un modelo socioeconómico nuevo e incluyente. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra ley rectora, la palabra sustentable se utiliza solo cinco veces, en el artículo 2, en el artículo 27, en el 73 y en el artículo 25. En este último, es donde nuestra Carta Magna garantiza que una de las propuestas fundamentales del Estado mexicano sea la sustentabilidad y lo hace de la siguiente forma. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que esta sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen democrático que mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permite el pleno agencia en la libertad y la dignidad de los indiscípulos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta constitución. Este párrafo del artículo 25 es uno de los párrafos que nos está siendo modificado y sigue en vigencia. De más de 90.000 palabras que nuestra Carta Magna tiene, solo cinco plasman un modelo de desarrollo sustentable. Sin embargo, el artículo 25 ha hablado como espacio para lograr, esto lo considero, definición prácticamente una oportunidad. Es por esta razón, compañeras y compañeros, que vengo a presentar ante esta honorable soberanía el proyecto de ley general del país del Estado, que busca armonizar los desordenamientos de los tres niveles de gobierno para garantizar la preservación y el desarrollo de las playas en nuestro país. En la mayoría de nuestras playas se presentan altos niveles de contaminación, poca protección a la biodiversidad que existe en estas regiones y una inadecuada infraestructura que afecta a gran parte de las zonas costeras. Esto se acentúa día a día gracias a la poca educación ambiental y el poco cuidado que muchos de nuestros gobiernos locales aplican en función de las playas de nuestro país. La norma mexicana NM sobre la 120 FCEPI 2006 de la Semarnat establece el procedimiento para que las playas se certifiquen. Sin embargo, la naturaleza jurídica de esta norma las convierte en voluntarias y no en obligatorias, como lo dice la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Cifras del programa de playas limpias nos indican que solo existen 24 playas certificadas según los parámetros de esta norma. Es urgente atacar la contaminación de las playas del canes para establecer los mecanismos que permitan a la autoridad competente cuidar y velar por los ecosistemas nacionales y a todos los ciudadanos participar asertivamente en la consecución de este propósito. Las playas son espacios sumamente importantes debido a que no solo forman parte de los recursos naturales del país, sino que además representan un factor económico central en materia de turismo nacional e internacional. Al mismo tiempo, que implica un tema ambiental, representa uno de salud pública. La mala calidad de los niveles del agua en las playas mexicanas puede repercutir en una serie de enfermedades, no solo de naturaleza estomacal, sino también de termotermatológica. Lamentablemente, no existe un marco regulatorio que establezca la concurrencia entre la federación, las entidades relativas de los municipios en esta materia, ya que ninguna es obligatoria ni coercitiva. Es urgente entonces que se legisle para que las playas nacionales cumplan diversos parámetros de sanidad, que garanticen la seguridad y la confianza en los usuarios a las mismas. Para que de esta forma las turistas internacionales que vengan y vean el crecimiento económico de nuestro país, que se puede alcanzar de una manera rápida y sustentable. Actualmente no han sido certificadas ni la mitad de las playas existentes en el territorio nacional, por lo que eso tiene que cambiar. La iniciativa, compañeras y compañeros que vengo a presentarles, busca englobar todas las secciones necesarias con la finalidad de elevar la competitividad de las playas mexicanas como destino de vida, mediante una certificación que se llevará a cabo en diferentes etapas y que a su vez contribuye a la sustentabilidad y al crecimiento económico de nuestro país. La norma que se propone establecerá las competencias interinstitucionales e intergubernamentales a fin de lograr una coordinación efectiva en la sustentabilidad de las playas mexicanas. La creación de la Ley General de Playas Extentables busca alcanzar tres propósitos. El primero, conservar y fortalecer los ecosistemas de nuestra nación. El segundo, conservar a las playas en sectores turísticos competitivos a nivel mundial. El tercero, sumar al establecimiento de un nuevo modelo, sumar al establecimiento de un nuevo modelo de desarrollo extentable integral. De todo esto, se desprende la importancia de la inspección de la Ley General de Playas Extentables. En cuanto al turismo, cabe señalar que la industria con mayor crecimiento en el mundo, con una tasa del 9% al marzo. El turismo extranjero gasta alrededor de 80 billones de dólares por año, el 90% en los estados fronteros. Esta derrama económica genera impuestos y ingresos para que los distintos órdenes de gobierno puedan hacer uso de ellos. Para indicar el caso, nos repetimos en los Estados Unidos de América, donde los ingresos de Florida para la captación de impuestos de los turistas ascienden a 1.43 billones de dólares, de los cuales el gobierno federal le corresponden 754 millones de dólares. En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, buscamos superlos elementos materiales, humanos, legislativos, que tenemos a nuestro alcance para la construcción de un México que fortalezca la competitividad, al mismo tiempo que producimos racionalmente los recursos naturales y que garantizamos un desarrollo social y equitativo. Para esto, la ley general y reino a proponer ante esta nueva ley, la asamblea. Compañeras y compañeros lectores, el desarrollo sustentable como visión transversal a todos los asuntos humanos es la única opción viable para el futuro de nuestra sociedad. El modelo adecuado todavía lo estamos construyendo, pero estoy seguro que tenemos la capacidad de hacerlo y con este nuevo ordenamiento avanzaremos en este honor de propósito. Por su atención, muchas gracias.